David Figueroa, candidato independiente a la Alcaldía de Hermosillo, lanza su convocatoria para formar su cabildo ciudadano. A partir de esta semana y hasta el 5 de enero se recibirán las propuestas y firmas ciudadanas de quienes quieran participar en su proyecto político, informó. Que ellos hagan un tipo de levantamiento de firmas de apoyo en los ciudadanos y aquel candidato o aquella persona que se registra y traiga más firmas de apoyo de su comunidad será quien represente y será quien llegue a ser regidor o quien me acompañe en la planilla de regidores. David Figueroa señaló que los ciudadanos interesados en participar en la convocatoria deben cumplir con los requisitos de no pertenecer a un partido político y ganarse la vida de manera honesta. Será el 8 de enero cuando se decida quiénes serán los ciudadanos que acompañarán al candidato independiente en su campaña electoral en el 2018. El 10 de enero será el registro de la planilla ciudadana ante el Instituto Estatal Electoral de Sonora. Con imágenes de Carlos Valenzuela, Luis Alberto Jauregui, Noticieros Televisa, Sonora.